Ayer en la sesión del Consejo Deliberante de acá de Pilar, una sesión emotiva, en la cual se destacaron personalidades destacadas en el deporte en Pilar, a dos personas que realmente se lo merecen y también se merece un reconocimiento a alguien que está detrás de ellos acompañando su entrenamiento, así que Jorge Suárez está del otro lado. Jorge, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a todos los oyentes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy contentos de tenerte. Jorge, ¿cómo va eso? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por llamarme, por invitarme a esta charla. Sí, como vos bien dijiste en el prólogo, ayer los chicos que integran el programa Atletas Especiales y Convencionales dependientes de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Pilar, dos chicos con síndrome de Down fueron distinguidos por estar preseleccionados en la selección argentina de fútbol para personas con síndrome de Down. La verdad que todo un orgullo para nosotros que estamos trabajando en este proyecto hace muchísimo tiempo y bueno, contentos porque toda la gente de Pilar se ha dado cuenta del trabajo que estamos haciendo. Sí, Jorge, de eso quería preguntarte, ¿hace cuánto tiempo que venís trabajando? ¿En qué área estás? Sabemos que estás trabajando en el municipio, contanos un poco de eso. Yo estoy trabajando en el municipio desde el año 1999, siempre en el área de deportes, en la parte de deporte para discapacitados, para personas con discapacidad. Habíamos arrancado en aquel año con una pequeña colonia de verano y hoy ya tenemos un programa de entrenamiento para atletas especiales y convencionales. Ya tenemos alrededor de 150 chicos que están participando de nuestro programa. Siempre dependimos de lo que fue dirección de deportes o subsecretaría, así que hemos pasado prácticamente 5 o 6 gobiernos municipales y siempre con el mismo proyecto. Exacto. Realmente ya dejó de ser un proyecto porque ya es una realidad, ¿no? Pero bueno, trabajamos con todas las discapacidades. En este caso, bueno, los presalientes han sido los chicos con síndrome de Down este año, pero ya en años anteriores tuvimos la posibilidad de que chicos nuestros hayan viajado, por ejemplo, a China. En el 2007 viajó Guillermo Bonomi en atletismo para chicos con discapacidad intelectual. Una chica en el 2013 viajó, Victoria Molina viajó a Corea con el seleccionado argentino de hockey adaptado. Después tuvimos chicos en el seleccionado argentino de irregulares mentales, que jugó Copa América en el 2007 en Venezuela, 2011 en Paraguay, 2016 en Uruguay. O sea que internacionalmente tuvimos muchísimos chicos metidos en todos los deportes. Decía a mí, bueno, en 2015, gracias a Dios, Olimpiadas Especiales Internacional me designó como técnico de un equipo de fútbol, de la selección argentina de fútbol, mejor dicho, de fútbol 5, de chicos con irregularidad mental. Y bueno, viajamos a Los Ángeles a los Juegos de Verano en el 2015, salimos tercero en el mundo, trajimos por primera vez a la Argentina la medalla de bronce en fútbol. Así que bueno, creo que para poder hablar de todo lo que venimos haciendo a lo largo de tantos años necesitamos varias horas. Pero bueno, más o menos te hice una síntesis de lo que estamos haciendo. Totalmente, pero por ahí esperamos tenerte y con alguno de los chicos en el programa en el piso, me imagino que aceptarán la invitación. Sí, sí, seguro, seguro, inclusive no solamente llevarte a los chicos que recibieron las menciones ayer, sino que tenemos muchos atletas como para que ustedes los puedan conocer y que sepan qué tipo de actividades hacemos, porque no solamente el fútbol es lo que estamos trabajando, sino que tenemos bocia, hockey adaptado, atletismo, estamos haciendo natación, atletismo en todas sus versiones, ya sea lanzamiento de balas, salto, lanzamiento de pelota de softball, velocidad 100 metros, después tenemos pruebas de velocidad también en silla de ruedas y con silla de ruedas arrancamos hace un par de meses con el básquet para silla de ruedas. Esto está funcionando en el microestadio municipal los lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde. Ya tenemos un equipo también clasificado para los Juegos Bonarenses en lo que a básquet de silla de ruedas se refiere. Tenemos 6 equipos de fútbol clasificados también para los Juegos Bonarenses, para la final provincial que se va a llevar a cabo el 29 de septiembre al 3 de octubre. Ahí tenemos clasificados 2 equipos de cadetes, 2 de juveniles, un equipo femenino y un equipo de fútbol de parálisis cerebral. O sea, son muchas las actividades. Te decía también la natación. La natación ahora tiene una prueba en Chivilcoy el 22 de agosto. Ahí también vamos a presentar 10 chicos y bueno, por ahí tienen la posibilidad de poder viajar a Mar del Plata. Y el atletismo vamos a presentar 45 chicos el día martes en la pista de General Rodríguez. También hay muchas posibilidades de que varios puedan viajar a la Ciudad Feliz. Bueno, la verdad es que completos de actividades. Así que obviamente esperamos que puedan venir al piso para charlar de todas ellas. Pero preguntarte un poco cómo fue en el trabajo del proyecto. Cómo fue el trabajo de Sequiel y de Rubén, quienes estuvieron presentes en la sesión. Cómo los acompaña su familia. Contanos un poco de ellos. Bueno, te cuento. En realidad nosotros tenemos tres chicos preseleccionados. Ezequiel, Rubén y Gastón Magot. Gastón no pudo ir porque bueno, se fue unos días de vacaciones con la familia y justo cayó esta semana. Así que lamentablemente no pudo estar. Pero bueno, son tres los integrantes de esta preselección. Digo preselección porque esto comenzó a fin del año pasado. Se armó el cuerpo técnico en Mar del Plata mientras se disputaban los Juegos Bonaerenses y se arrancó con la selección de chicos de acá de Buenos Aires. Bueno, me pidieron tres chicos míos que son los que nombré, los vieron jugar y bueno, estaban con las condiciones como para poder estar en la selección. Después se fueron probando chicos de distintos puntos del país. Ya tuvieron concentración en Ezeiza, en el predio de AFA, estuvieron en Marvinas Argentinas, estuvieron en varios lados ya concentrados varios días. Así que bueno, por el momento están los tres. Es difícil la situación porque hay chicos que juegan muy bien de todo el país, pero bueno, la posibilidad que aunque sea de los tres quede uno, está ahí. O sea que tengamos un representante en el seleccionado argentino va a ser muy importante. Rubén, Ezequiel y Gastón realmente entrenan a la FUR. Nosotros entrenamos lunes, miércoles a partir de las 17 horas hasta las 19 y los sábados de 9.30 a 12.30 en el Polideportivo Municipal. Así que están muy bien entrenados, están con ganas de jugar. Es la primera vez que se hace esto, así que creo que va a ser el puntapié inicial para que los chicos con síndrome de AFA tengan una posibilidad más dentro del deporte. Totalmente bueno. Te agradezco el llamado, el tiempo y más que merecido lo tienen los chicos Gastón, Ezequiel y Rubén, los tres. Así que bueno, esperamos tener buenas noticias y encontrarnos en el piso para charlar del tema con los chicos ya seleccionados. Bueno, muchísimas gracias Agostina y bueno, espero que podamos acercarnos al piso. Un día combinamos y yo junto a un par de chicos vamos y charlamos un poquito de toda la actividad que hacemos. Y bueno, muchísimas gracias. Agradecer a Claudia Saken, quien fue quien nos llamó para este proyecto de que los chicos puedan tener su mención. Esto los hace sentir importantes a ellos, a sus familias, que sin las familias nosotros no seríamos nada. Ellos nos acompañan en todo. Y bueno, y los chicos, los chicos fundamentalmente que son los merecedores de todo ese esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros cumpliendo con nuestro trabajo y haciendo lo que nos gusta. Eso te da el doble de placer. Bueno, muchísimas gracias Jorge. Te mando un beso grande y estamos en contacto para que participen en un nuevo programa. Listo, muchísimas gracias y muy buenas tardes para ustedes. Escape de rutina. Un espacio joven para vos. Pasaba con nosotros Jorge Suárez, quien es entrenador de Gastón, Ezequiel y Rubén. Quienes fueron destacados como personalidades del deporte en la Municipalidad del Pilar. Y bueno, vamos a estar contando con ellos en un nuevo programa en el piso. Ahora sí vamos con un tema y seguimos con más de José en Escape de Rutina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!